Destacó en películas como Aves sin Rumbo, Mientras México Duerme, La Bestia Negra, Su Última Aventura y muchas más. Así como El Ausente, La Entrega, Un Extraño en la Escalera, La Herida Luminosa y varias películas que le dieron fama internacional. Hizo suya la frase, esa no tiene la menor importancia, que citó en varias películas. De las películas rodadas en Argentina sobresalen Pasaporte a Río, Que Dios lo Pague y El Conde de Montecristo. Sus últimas películas fueron Matar es Fácil, La Agonía de Ser Madre y El Profe. Arturo de Córdoba es un actor de la época de oro del cine de oro, donde interpretaba personajes muy masculinos, atormentados y casi siempre acababan sumidos en la locura. Nunca, dicen, salió del clóset. Sí, el rumor hoy mito sobre una supuesta relación con el actor Ramón Gay, aunque tuvo una relación de mucho tiempo con la actriz Marga López. Ella dijo textualmente, es cierto, nunca me casé con él porque su esposa tampoco le dio el divorcio, aunque ya estaban separados desde hacía mucho tiempo atrás. Pero antes de que viviéramos juntos, yo le pedí permiso a mis hijos y a mi madre para hacerlo y me lo dieron. El público también me lo dio, su amor y su aplauso lo demostraron. Entre las características físicas más destacadas de Arturo de Córdoba se pueden mencionar su varonil presencia, su sonora voz y los matices con que entonaba las frases, lo que le imprimió un sello personal a sus locuciones. El artista mexicano murió el 3 de noviembre de 1973 en los brazos de su amada, la primera actriz Marga López, como si se tratara de la escena de una película de la que ambos habían sido intérpretes, pero ahora en la vida real. Ahí está que fue de Arturo de Córdoba. ¿Tú lo recuerdas?